Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo hoy en la fanpage en Facebook por Marina Escribe y hoy quería hacer brevemente y a pedido del público porque en realidad fueron ustedes los que dijeron que no va a haber lectura, cómo no va a haber lectura y como yo estuve pensando algunas cosas para nominar, no, para ayudar o colaborar a que la gente lea más, se me ocurre que una lectura conjunta es un buen comienzo y es una de las buenas cosas que se pueden hacer. Así que, teniendo en cuenta que ustedes lo pidieron, que quiero que la gente lea más, vamos o voy a presentarles y a venderles los cuatro nominados para que voten. Va a haber tiempo para votar hasta el 31 de mayo y el 1 de junio, mis cumpleaños, al cual espero que me saluden muchos, voy a estar contando quién fue el ganador y seguramente vamos a hacer un vivo, obviamente no el primero porque creo que voy a andar festejando por ahí, pero seguramente va a haber un vivo muy cerquita donde vamos a presentar al ganador la lectura de junio y voy a hacer sorteos por mi cumple y todo eso. Así que, importante, no es importante, darle like a esta página, unirte al grupo de Club de Lectura que está en Facebook, que es bastante activo y siempre, 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 siempre estar suscrito al canal Marina escribe en YouTube porque esto y todo lo que pasa siempre está en YouTube. Bien, están gente del otro lado, esperen que quiero avisar, quiero avisar que estamos a vivo antes de dar entonces los nominados, aguantenme un cacho que tengo siempre la compu mucho más abajo que lo que correspondería, pero bueno, la vida es así. Bueno, entonces les voy a contar algunas cosas. Yo ayer pregunté en las redes que querían que me tiran ideas de que tenían ganas de leer y que en base a esas ideas iba a elegir cuatro, o sea, no les conté que iba a elegir cuatro, pero elegí cuatro, que en general les vengo eligiendo cuatro. Y la idea de hoy es contarte cuáles son los cuatro y que vos puedas votar. El ganador, como hicimos la otra vez, como fue el, ya venimos todo este año como leyendo, creo que en mayo no leímos, pero veníamos bastante leyendo. El ganador es el que todos vamos a leer y obviamente va a haber un evento en vivo en el canal donde vamos a debatir, charlar y demases. Algunas cosas que quería contarles. Primero, ¿qué tuve en cuenta para elegir a los nominados? Lo que tuve en cuenta para elegir a los nominados fue tener el libro yo. ¿Por qué? Porque la verdad que compré muchos libros, muchos libros, como pueden ver, y quiero bajar un poco y leer lo que tengo. Entonces, agarré y de todo lo que ustedes pusieron en la lista que pregunté, dije, bueno, ¿cuáles yo quiero leer? Y los tengo. Segundo, hay muchos que habían puesto, que propusieron, que quiero contarles que ya los leí y que están en el canal, así que te invito a que pases por el canal. Pero te cuento cuál leí y que vas a poder encontrar. Si vas a YouTube, Marina Escribe, yo ya hice reseña de la Uruguaya. 10 puntos. Es lejos el libro que más recomendé en el 2017. Así que ya lo leí. Todos los fuegos, el fuego. No es reseña, pero sí, ya lo leí, lo tengo por allá, de Cortázar. Eventualmente deberíamos reciclar algo y releer, pero sí, ya lo leí. Así que por eso lo saqué de la consideración. El Gran Gatsby, el Gran Gatsby lo releí el año pasado porque tenía ganas de comprarme, que al final no me compré, un libro de cuentos de Sallinger. Entonces, ¿estoy bien? Sí, estoy bien. Entonces, releí el Gran Gatsby. Pero si vas al canal, tenés la reseña del Gran Gatsby. Después me dijeron más de Amelino Tom. Va a venir más Amelino Tom, porque hice una reseña. Y ahora estoy terminando otro y tengo otro más. Así que quédense tranquilos a los fans de Amelino Tom. Va a haber Amelino Tom para todos. Después alguien me dijo, Betibu, de... Ay, de esta señora, de La vida de los jueces. Piñeiro, de Claudia Piñeiro. Betibu lo leí, me gustó muchísimo y no sé por qué fue como al principio del canal y se me borró el video. Así que lo tengo que volver a hacer. Pero es el único libro que leí de Claudia Piñeiro. Lo recomiendo. Es un policial y está muy bien llevado e interesante. Bueno, así que todos esos que ustedes fueron nominando, yo los fui sacando. Así que esos no son nominados. Quedaron afuera. Déjenme ver si hay comentarios o algo porque no estoy ni mirando nada de lo que están escribiendo. No, listo. Está todo muy callado. Están todos muy atentos. Perfecto. Entonces, como les dije, tomen en cuenta un poco la lista, que empezaron a ponerme nombres por todos lados. Tener el libro yo porque quiero parar de comprar y empezar a leer lo que tengo. Y justo de casualidad, pensando que junio es el mes del mundial o va a empezar el mundial, se me ocurrió hacer como el contramundial y dice, vamos a nominar todas mujeres. Así que de casualidad, porque justo eran tres libros que elegí y me di cuenta que eran tres autoras femeninas. Y dije, bueno, con el cuarto vamos a hacer todas mujeres mi selección de seleccionados. Y traté de poner algunas cosas distintas que, en general, trato de tener en cuenta para los nominados. Siempre que haya un clásico, algo nuevo, un escritor argentino y algo que no sea argentino para los que están del otro lado y que tal vez les sea más fácil de conseguir. Igualmente, los libros que estoy nominando son fáciles de conseguir. Así que espero que te unas. Antes de contarte y venderte un poco, te quiero mandar un poco la propuesta y la dinámica si es la primera vez que lo haces. Básicamente, ahora y hasta el 31 de mayo vas a tener tiempo para votar el libro que querés que leamos juntos. Que yo voy a leer y que todos los que se unan van a leer. Durante todo junio voy a leer ese libro y a principios de julio vamos a hacer un evento en YouTube, en vivo, donde charlamos sobre el libro. La idea es motivarte, saber que hay otras personas en otras partes del mundo leyendo el mismo libro y que vengas a juntarte y contar lo que te pasó, lo que no te pasó, si te gustó, si te pareció una cagada, cuál fue el personaje que más te gustó. En fin, la idea es debatir. A mí me suma mucho, hace mucho tiempo que vengo haciendo club de lecturas virtuales con ustedes, presenciales por donde vivo y la verdad que me suma un montón porque el dilema, el debate que se hace de los libros es enriquecedor y lo disfruto mucho. Así que te quiero animar para que además cuando te juntes con tus amigos y hables de las series de Netflix puedas hablar de libros que están buenos y son súper cool. Bien, ahora sí, basta de chachara porque siempre también dicen que hablo mucho. Chicos, es mi canal, si no hablo en mi canal, ¿dónde voy a hablar? Vamos con los nominados. Los nominados son... Primero, una señora que yo quiero leer hace un montón, es un clásico, es una vergüenza que yo no lo haya leído y hay algo que me llama mucho la atención de ella, yo no quise leer mucho porque ella sabe mi estrategia o si no se las voy a contar. Mi estrategia es tratar de llegar lo más virgen al libro posible. Me quiero que el libro me sopapee en la cara, no quiero saber, no quiero tener expectativas, no quiero que nadie me cuente nada. Pero es difícil no tener expectativas con esta señora porque es un clásico de los clásicos. Y bueno, la verdad que lo que me asombra es que hay muchísimos clubes de lecturas en su honor y hay grandes fanáticos. Y cuando yo encuentro autores, que no importa si son masivos o no, pero que tienen grandes fanáticos, abro los ojos. Porque gente que lo sigue es porque les movió algo muy fuerte. ¿De quién estamos hablando ahora? De Orgullo y Prejuicio de Jen Austin. Este libro, esto es increíble. Le voy a tirar solo algunos datos. Este libro se publicó en 1813 y inició lo que sería la categoría o la que la pusieron en Comedia Romántica. Quiero poner dos cosas que dice Wikipedia. Obviamente esto es la Wikipedia, los invito a la Wikipedia, pero me fascinó, me ganó con esto. Su primera frase es además una de las más famosas de la literatura inglesa. Y la frase empieza así. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Y acá tenemos dos personajes que son esta pareja. Este libro tuvo millones de adaptaciones, teatro, cine. La última, que hice un video sobre esto respecto porque me pareció fantástico. Es en el 2016 donde hicieron Orgullo y Prejuicio y Zombies. Le agregaron y zombies y entonces a todo esto además hay zombies. Algo que me pareció fantástico. Acá está la señora Jen Austin para los amantes de los clásicos. Es un clásico de los clásicos, una autora que estoy feliz, que quiero leer un montón. Así que este es el primer nominado. Es gordito, sí, es gordito, muchachos. Pero bueno, tenemos todo un mes para ir pasito a pasito y avanzando. Así que nominado número uno, clásico, total de los clásicos, Orgullo y Prejuicio. Vamos con... Ay, es tan difícil para mí votar. Es más, creo que no voy a poder votar porque me gustan todos. Nominado número dos. Nominado número dos es una de las autoras que yo en este momento más admiro. Si pudiera morir y elegir, diría, Dios, ¿me podés dar este talento? Es cuando yo leí algunos cuentos que están en este libro, me voló la cabeza. Me voló la cabeza hasta el punto de decir, Dios mío, esta señora escribió el libro que yo quisiera escribir en la vida. Me encanta, soy muy fan. Soy muy fan, creo que si la veo me timbalan las rodillas, no sabría qué hacer, me pondría muy nerviosa. ¿De quién estoy hablando? De alguien que, los que me conocen en vivo en directo los habría atorado, ya saben, yo ya ni digo el apellido, le digo el nombre, es Samantha. Estamos hablando de la señora Samantha Schwerling, yo le digo señora, tiene un año más que yo, o sea que piba, esta piba, esta piba, este libro se llama Pájaros en la boca y otros cuentos. Reúne los libros, los cuentos que están en Pájaros en la boca, que fue mi primer libro de ella, más unos cuentos que aparecieron en su primer libro y dos inéditos. Esta chica es una chica súper joven, vive en Alemania en estos momentos, tiene cuatro libros publicados, si no me equivoco, todos de cuentos. El un poquito más largo se llama La respiración artificial, que hicieron un corto. La verdad que es una talentosa, pero talentosa. Estuvo nominada a un premio internacionalmente reconocido, que se llama Man Booker, en el 2017. No lo ganó, pero lo va a ganar porque les cuento que de verdad es talento puro. Son cuentos perturbadores, cuentos que te van a llevar a lugares de tu interior que no sabés si querés reencontrarte. Obviamente yo lo compré en la última fría del libro, este está editado por Random House, pero como dije, ella es conocida internacionalmente, así que es muy probable que lo puedan conseguir en cualquier lado, porque está justamente con Random House, con Penguin Random House, así que no creo que haya problema en donde estés de conseguir este libro de cuentos. Y lo bueno, como dije, es que son cuentos, son 20 cuentos, así que los cuentos lo que te permite siempre es terminar uno, un aire, bajamos y seguimos con otro. Así que este es el nominado número 2, uno totalmente contemporáneo. Muy bien, seguimos con nominado número 3. Nominado número 3, acá la sigo vendiendo a la señora, es un libro que leí el año pasado y que me fascino. Los que me conocen, los que llevan ya tiempo viendo mis videos, saben que soy muy fan de las distopías, a mí me gustan las personas que piensan y crean numerosos mundos donde las cosas más locas pueden ser posibles. El año pasado, el premio Clarín Novela, que no es menor, es un premio importante, de hecho, Pedro Mayral ganó una noche con Sabrina Love allá a lo lejos, en 1998. El premio Clarín Novela se lo dieron a esta chica, también la vamos a decir chica, porque Pedro debe tener cuatro años más que yo, la señora Agustina Bascarrica con Cadáver Exquisito. Y les quiero contar algo de Cadáver Exquisito, además de que fue el premio Clarín Novela. Estamos hablando de una distopía donde la carne no se puede comer, no se puede comer, todas las carnes de los animales tienen que ser sacrificados y básicamente se empieza a comer carne humana y la gente se divide en dos grupos, los que comen la carne y los que son comidos. Entonces estamos en una distopía con algo, un tema que me pareció sumamente interesante. Y ¿sabes lo que me parece interesante? Que este tema, que normalmente es como de nicho, de grupete, de aquellos que nos gustan las cosas raras, haya sido tan masivo. Escucho cosas continuamente fascinantes con esta autora, así que hace mucho que la tengo ganas de leer. Está dentro de mí, no me puedo pasar un día más sin leerlo. Y nuevamente, no es un libro que me parezca demasiado largo, creo que en un mes es totalmente posible. Esta edición, la editora es Alfaguara, así que ténganlo en cuenta también, me parece que nos va a llevar a temas que está bueno que leamos. Por más que nunca hayas leído, por más que me digas, no, ciencia ficción, Marina, dale oportunidad a la vida a ideas o letras o palabras que te lleven a otros mundos. Así que acá es el tercer nominado. Y el cuarto nominado es una señora que obviamente me fui tan fan, la descubrí este año, muy mal por mí, pero bueno, la vida es aprendizaje. La descubrí este año y leí un cuento que me hizo, me angustió tanto que le mandé un mail. Le mandé un mail en inglés diciendo, el título dice, mi inglés apesta, pero tenés que leer esto. Y le pongo diciendo, la verdad que creo que no me sentí así en mucho tiempo. Sos una genia, avisame cuando vengas a Buenos Aires que te invito a una cerveza. Obviamente la señora no me contestó porque hay que pensar que estoy loca, pero no importa porque me encanta cuando nos pasa eso con algo y a mí me pasa ahí muy seguido, así que se los invito a que lo busquen. Bueno, acá la tengo. Vamos a hablar de ¿quién? De una gran escritora norteamericana, Lori Moore, con autoayuda. Yo la compré en inglés. No lo tienen que leer en inglés. Relajen, relajen, el libro se llama autoayuda. Yo la compré en inglés porque estoy con esta idea de tratar de mejorar mi inglés. Ya le dije, my English starts. Entonces dije, vamos a mejorar mi inglés. Voy a hablar algo de Lori Moore. Lori Moore, este libro lo publicó a los 28 años, en 1985. Y la idea de llamarse autoayuda era un poco como gastar o jugar alguna broma con respecto a todos los libros de autoayuda que en los 80 le estaban volvulando a full. Es un libro de cuentos donde tiene ese cuento que les dije. Es el cuento más intenso que yo leí en los últimos tiempos. Habla de un nene con cáncer y para mí está llevado de una manera que es magistral. Cuando vos leés eso, ¿saben lo que me pasa? Hay veces que uno cuando lee, cuando uno escribe, pasa que uno lee algo y dice, yo esto lo podría haber escrito. A veces leés algo y decís, no, yo esto ni en Pedro lo puedo haber escrito, pero está buenísimo. Y a veces leés algo que te abre el corazón y que te inspira. Esta señora está escrito, es un dramón, es un dramón ese cuento, pero está escrito con una majestuosidad, con una obra maestra que te inspira a decir, puta madre, vale la pena escribir, vale la pena leer. Esto es mágico, esto es increíble como lo hizo. Bueno, en este libro está ese cuento que yo les digo. Se llama Autoayuda y la quise poner porque es una escritora que no querías poner alguna otra cosa que además, o sea, nominé a una escritora británica, dos argentinas y una norteamericana. Esto es sumamente fácil de encontrar también. Obviamente yo lo compré en los aeropuertos, ya le dije, con la idea de mejorar mi inglés y además porque últimamente puse como, si viajo me compro un libro. O sea, esas reglas que me invento y me gustan. Pero se consigue, se llama Autoayuda. También son cuentos y se publicó en 1985. Así que estos son los 4 nominados. Acá abajo tienen el link de la form. Solo tomo votos que aparezcan en la form, Google Form, porque me estoy mirando con Google Form, pero solo voten ahí y no voten en otro lado porque si me dicen el voto me olvido. Entren, pongan el coso y voten. Tienen tiempo hasta el 31 y a mí me gusta inventar las reglas yo y seguirlas. Así que las reglas dicen que el que gana es el que voy a leer. No sé, yo tengo mi corazón dividido, no puedo elegir, creo que no voy a votar porque todos me gustan. Eventualmente los voy a leer a todos, pero bueno, el que decide eres tú. Así que vote aquí. Bueno, ahora voy a mirar si hay algún comentario, si hay algún de su curso. Ah, hay un montón de gente al que no le di hola. Hola a todos a los que no contesté. Espero que no gane el tercero tampoco, pues que no gane, qué caray. Bueno, muchas gracias a todos. Voten, voten. Los que están viendo ahora, lo puse el link ahí que dice form, Google Form, voten ahí. Igualmente yo este video lo voy a subir a YouTube y el link va a aparecer abajo. Tienen tiempo, anímense, anímense a ideas nuevas. A veces la idea de un club de lectura es un poco eso, es que te llega un libro que tal vez nunca ni en pedo te lo hubieras comprado porque vos lees otra cosa, porque vos lees clásico, porque vos lees solo esto, porque vos lees solo romántico. No importa. Animémonos a leer cosas distintas, a que a veces sea un libro que no nos guste mucho, que nos parezca tedioso o que nos interpele desde una incomodidad que yo a veces pienso que nos estamos acostumbrando con las comidas rápidas y con las finales felices de Hollywood y todo eso. Aquí todo tiene que ser de alguna manera como confortable. Y me parece que la literatura, bueno, creo que el arte en general, pero yo represento, o por lo menos me uno en el grupo, me paro, digamos, en el grupo de los que escriben, debería ponerte un poco incómodo. Si no te pone un poco incómodo, hay algunos que no y está genial, pero animémonos a que algo nos incomode. O sea, yo sé, cada vez que vendo lo de cadáver exquisito, todo el mundo dice, no, canibalismo, me parece genial. ¿Qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría? De hecho, el único libro que leí sobre canibalismo es una historia real, el de Viven, me pareció impresionante y me pareció genial y recuerdo un montón de cosas. No es solamente la parte que se come en a alguien. Así que, anímense a votar. Bueno, gracias por estar del otro lado, por el aguante. Nada, ya somos más de 4.000. El otro día vi, en el 2017, vieron que Facebook te trae esos recuerdos que voy a decir, Facebook, dale, me tenés que hacer sentir vieja. Bueno, me trajo un recuerdo donde puse que en el 2017 estaba esperando llegar a los 2.000 suscriptores. Ya pasamos los 4.000. No sé, este año me encantaría terminar con 6.000, 10.000, no sé, el mundo conquistados con letras. Siempre lean, chicos. El mundo es un quilombo. Es un quilombo. Encontremos espacios para leer. Bueno, ¿qué más? Más, eventualmente, ya estás pensando en inglés. Si ya hablo cualquier cosa. El otro día me mandaron un comentario, re mala onda, que me dice, no te decidís, ¿cómo hablás? Imagínate si hablas así, imagínate cómo escribís. Sí, hablo así, imagínate cómo escribo. Igual edito mucho más que cuando hablo. Pero bueno, ya me conocen. Los que me conocen ya saben que soy así. La idea es desdramatizar, desceremoniar. Saquémonos las ceremonias. Vamos a mirarnos con las historias. Lo que nos están buscando son buenas historias para contar. Bueno, dejo de chachara. Muchas gracias a todos los que están. A Aldrin, a Valeria. Aldrin y Valeria. Al menos Aldrin y Valeria están. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video. Dos últimos avisos. Sale hoy un video más de una reseña. Y el domingo empecé. Tiemblen todos, tiemblen. Empecé a hacer entrevistas. Así que el domingo va a haber un video especial en el canal de YouTube con una entrevista muy especial sobre libros de rock. Así que atentis. Y después cuéntenme qué tal les pareció el formato de entrevistas. A mí me parece divertido y de paso no hablo yo siempre. Así que pueden no criticar de mí. Pueden hablar con el entrevistador. Con el entrevistado. Y creo que es otra forma de llegar a distintas conclusiones y algo que no sea solo yo pensando. Bueno, gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y no se olviden de votar. Hasta luego. Hasta luego.